No sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchísimos lugares en mi alrededor he escuchado la famosa frase de tal cosa satánica, o X juego es del diablo, o no veas esa caricatura que es del demonio. Así como poco a poco nuestra cultura popular se ha ido llenando de mitos que prácticamente muchísimas personas sin verdadero conocimiento sobre el tema nos llegaron a decir simplemente porque lo llegaron a escuchar en algún lugar sin buscar las fuentes necesarias. Pero bueno, al final siempre nos damos cuenta que todos estos mitos llegan a creerse cada vez menos y menos. Sin embargo hay una festividad al año que muy a menudo llega a causar este debate y es muy debido a que es una fecha con muchos misterios sobre su origen y sobre las intenciones verdaderas de esta fecha. Realmente la necesidad de hacer este video es porque el otro día, y con el otro día me refiero a un par de años, mi sobrina quien en ese entonces tenía cerca de 8 años, llegó conmigo llorando y diciéndome que una señora le había dicho que el Halloween, una fecha que ella ama porque a aquel niño no le gusta disfrazarse de su personaje favorito y que le den dulces a cambio de eso, era del diablo. Como adulto responsable quise darle una respuesta ante lo que le dijeron, pero la realidad es que no supe qué contestarle porque no tenía toda la información sobre el tema, por lo que decidí llegar al fondo de todo esto y me puse a investigar todo lo que pude sobre la realidad de que si el Halloween es o no es una fecha satánica. Y todo el fruto de esa investigación se los presento el día de hoy, y como siempre todas las fuentes estarán en la descripción por si quieren revisarlas, por lo que quédate para que sepas la verdad sobre el Halloween. Creo que la mayor pregunta que puede surgir de este tema es especialmente de carácter histórico, porque he escuchado muchísimos mitos sobre si el Halloween es originalmente una fiesta pagana donde se adoraban a demonios y muchísimas cosas así, por lo que creo que es importante aclarar todo el aspecto histórico y así llegar a la verdad detrás de todo, pues el origen de toda esta celebración realmente se la debemos a los celtas. Dije celtas, no celdas. Bueno, lo importante es que esta cultura tenía una antigua tradición llamada el Sahuen. Esta fecha se celebraba a inicios de noviembre y marcaba la mitad de su calendario, y es que ellos solían dividir su calendario en dos, la parte luminosa y la parte oscura. Precisamente el Sahuen era la transición de la parte luminosa a la parte oscura. Se cree que todo esto tiene que ver con la época de las cosechas de esta civilización. Después de todo, es justo antes de que inicie el invierno y una buena cosecha literalmente significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Lo importante es que este tipo de elementos hacían que la cultura creyera que en esos días había una línea mucho más delgada entre el más allá y el más acá. Muy bien, ahora que hablamos del Sahuen, trasladémonos a la iglesia católica. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Así que fue la misma iglesia la que creó una festividad llamada como Día de Todos los Santos. Día que originalmente se puso el 13 de mayo y sin embargo más adelante se movió el 1 de noviembre con el fin de que la fecha coincidiera con el aniversario de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro. De esa manera, todos los santos tendrían un día para celebrarse así aunque no tuvieran un día especial para ese santo en específico. Aquí es de donde viene lo interesante. Algunas personas afirmaban que la razón por la que se movió el Día de Todos los Santos realmente el 1 de noviembre, era para apropiarse de la festividad del Sahuen que ocurría en una fecha similar. En pocas palabras dicen que esto ocurrió en lugar de que sea por el aniversario de la capilla de todos los santos. Lo cierto es que sea cual sea la realidad, el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, una tradición totalmente cristiana católica. Expliqué lo del Sahuen para que tuvieran el contexto, pero lo verdaderamente importante es el Día de Todos los Santos. Y probablemente en este punto estés preguntándote, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el famoso Halloween? Me estás hablando del 1 de noviembre y no del 31 de octubre, pues en realidad es que de aquí es de donde nace el Halloween. Verás, así como en inglés Navidad es Christmas y Nochebuena o Víspera de Navidad es Christmas Eve, de esa misma forma el Día de Todos los Santos se le conoce como All Saints Day o también se le conoce como All Hallows Day, por lo que la Víspera del Día de Todos los Santos se le conoce como All Hallows Evening, que luego pasó a ser All Hallows Eve y terminó convirtiéndose en Halloween. Por lo que la traducción correcta del Halloween sería una minimización de la Víspera de Todos los Santos. Como se darán cuenta, el origen del Halloween es realmente cristiano. Es más, incluso la tradición de ir a casa por casa a pedir dulces tiene un origen causado por una mala interpretación de algo que dijo la Iglesia Católica. Esto se debe a que uno puede pedir por las almas en el purgatorio para que asciendan más rápidamente. Sin embargo, muchos mendigos iban a las casas y literalmente a cambio de comida ofrecían sus servicios de orar por las almas de los seres queridos de las personas que les dieran alimento. Pero digamos que así no es como funcionan las cosas. Lo importante es que esta tradición se fue transformando y mutando hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como la pedida de dulces de Halloween. De hecho, a decir verdad, a comienzos del siglo XX las tradiciones desviadas del Halloween empezaron a salirse de control. Tanto así que llegó el momento en que las travesuras, que más que travesuras deberían de llamarse vandalismo, aterraban a toda la población, a tal punto que hacían travesuras en las que la gente realmente resultaba herida. Así que de esa forma las escuelas y pueblos en general de Estados Unidos prefirieron domesticar el Halloween. Empezaron a hacer fiestas con dulces, concursos de disfraces y demás métodos. Todo lo que se pueda hacer para que los niños se alejaran del vandalismo y mejor se distrajeran con otras cosas. En sí me estoy saltando muchos detalles, pero la idea general es todo lo que estoy presentando en estos cortos minutos que llevo. El Halloween nació de una festividad católica que se desvió hacia las travesuras y el vandalismo y que se terminó domesticando por el marketing y el poder del capitalismo estadounidense creando algo completamente diferente a su origen. Así que en cuestión histórica ese sería el contexto, el cual si nos damos cuenta no parece tener algún origen verdaderamente satánico ni nada por el estilo. De hecho todo lo contrario, pero eso quiere decir que el Halloween no causa ningún problema, ¿cierto? Pues en ese caso creo que es momento de hablar del lado oscuro del Halloween. Ya que como lo mencionamos anteriormente, en ese día a principios del siglo XX se empezaron a hacer muchos actos vandálicos por parte de los jóvenes. De hecho de ahí nació el término de dulce o truco. Prácticamente o me das dulces... ¿Y quemaremos tu casa? Eh, ¿no querrás decir o? ¡Oh, quemaremos tu casa! Y el problema es que a pesar de ya no ser lo mismo de antes, la noche del Halloween sigue siendo una fecha bastante llena de gente haciendo cosas no muy buenas que digamos. Pero esto tiene un lado más oscuro todavía. Miren, no quiero entrar en detalles aquí, pero el antiguo ritual de Sawen, del que hablamos en un inicio, o mejor conocido hoy en día como el Festival de la Muerte, que no es lo mismo que el Día de Muertos cabe aclarar, es reconocido por los satanistas hoy en día como su fecha más importante. También es necesario agregar que esa fecha se considera como el año nuevo para toda la brujería y el principio de todo lo que es frío y oscuro. Esto tiene como consecuencia que ese día se hagan muchos rituales, misas negras y muchas reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Nada de esto debe de ocultarse ni minimizarse. Pero entonces surge la duda, ¿es malo celebrar el Halloween? Pues en sí como todo, creo que la respuesta debería de ser depende de cómo lo celebres. ¿A qué voy con eso? Hay acciones que evidentemente no son nada coherentes con lo que creemos. Como ejemplo tenemos el ir y estropear o grafitear casas ajenas que en definitiva no es algo correcto ni nada por el estilo. Sin embargo el disfrazarse e ir a una fiesta sana sin excesos o también el ir a pedir dulces en teoría no tendría ningún conflicto. ¿Estas tradiciones son cristianas? Muy evidentemente no, pero tampoco son satánicas. Y sé lo que probablemente muchos de ustedes están pensando. ¿Cómo es posible que estén participando en una fiesta donde se hacen rituales y otros cultos por el estilo? Creo que es importante aclarar que para ser partícipe de un ritual tienes que saber que estás participando de un ritual y tienes que querer participar en dicho ritual. Les puedo garantizar que las personas que van a una simple fiesta de disfraces o los niños inocentes que van a pedir dulces no tienen ni la más mínima intención de hacer algún acto satánico ni nada por el estilo. Y es muy probable que algunos de ustedes estén completamente en contra de todo lo que estoy compartiendo aquí. Y esto es debido a que hemos crecido con la errónea idea de que el Halloween es malo y que es satánico. Todo lo que les vengo presentando aquí es fruto de una larga investigación que realicé y que de hecho he realizado a lo largo de ya varios años. Por lo que el Halloween realmente no es satánico. Sin embargo hay un punto sumamente importante que necesito aclararles. A pesar de que el Halloween no sea satánico, sí hay muchas personas que lo toman por ese lado. Por lo que es una noche muy fuerte en la que es importante realizar actos como incrementar tu oración o ir a misa y comulgar. También es importante aclarar que la fiesta original de Halloween, la fiesta realmente original, sí es cristiana. Sé que la festividad de hoy en día está muy desviada y que termina siendo más una estrategia de marketing que otra cosa. Sin embargo hay festividades donde ocurre exactamente lo mismo, tal como es el caso de la Navidad. Ese día está lleno de comercio y tradiciones nada cristianas. Además de que en menor medida, pero también se hacen rituales y muchas misas negras en diversas sectas. Sin embargo nuestra solución ante la Navidad no es perderla. De hecho nuestra solución es celebrarla. No olvidarse del verdadero significado de la Navidad y tratar de transmitirlo a todos nuestros seres cercanos. Hacemos pastorelas, ponemos un nacimiento y hacemos más cosas para esa fecha. De esa manera uno debería de aprovechar el Halloween para transmitir y celebrar el verdadero significado del día de todos los santos. Si un niño te pide dulces a tu puerta no le des un sermón de que esa fecha es satánica. Cosa que como hemos visto no lo es. En lugar de eso dale dulces y de los buenos para que corran la voz. Pero aprovecha para contarles en un par de minutos del día de todos los santos. Te aseguro que eso dará muchísimo más frutos que un sermón de media hora de por qué no deben de celebrar Halloween. También he visto gente que usa los disfraces para vestirse de santos o fiestas de disfraces bíblicas. Que aunque suene muy ridículo el concepto para algunos jóvenes. Realmente la fiesta se pone muy interesante y los disfraces suelen ser más creativos y divertidos de lo que uno se puede imaginar a primera instancia. Así como esto hay muchos métodos para celebrar el día de todos los santos que han surgido últimamente. Recuperemos el Halloween ya que si seguimos perdiendo tradiciones solo por la comercialización o los actos negativos terminaremos perdiendo hasta la navidad. Pero si de esa misma manera quieres conocer el por qué la Biblia no es nuestro único método para saber la verdad. Te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos que te van a encantar. Tampoco olvides suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un video. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.